En la ciudad del Alto se registró una temperatura mínima el día de hoy de 8 grados centígrados bajo cero. Para los siguientes días, en los meses que son, se registran las temperaturas más bajas, son en los meses de julio y hasta los meses de agosto. En este caso, las recomendaciones pertinentes no son para las personas que salen muy temprano en la mañana o las personas que trabajan hasta altas horas de la noche, siempre llevar consigo ropa que sea abrigada y consumir bebidas calientes justamente para mantener una temperatura corporal estable. En el caso de las personas que realizan actividades al aire libre, entre los horarios entre las 10 y 3 de la tarde, es donde se tiene el 70% de la radiación total de todo el día. Entonces, para las personas que realizan actividades al aire libre, el fin de semana se van a tener 10 soleados en todo lo que es la paz y el alto. Entonces, igual se recomienda utilizar sombreras de la ancha, poleras de manga larga, bloqueador solar y también para proteger la vista, igual los lentes específicos justamente que tengan un filtro de UV.